Yo debería apagar la multa, no dejar en esta. He visto lo que haces, no valga. Pero, si el viejo aplica para que rastres impide y el amor de los vientos. Eso es demasiado, debo mantener mi negocio para ti, si no lo puede comer. ¿Quieres mantener mi vacío y a tus hijos? Pagarás, ahora. ¡Odría a darle a la venta! ¡Oh, aquí va a la venta! ¡Venga la venta! ¡A la venta! ¡Todo lo pez! ¡Ay! ¡No te escaparás tan fácilmente, Más y yo! ¡A la venta, chicos! ¡¿Qué es lo que haces pisando? ¡Ya, espera! ¡Este le enseño! ¡No podrás deshacernos! ¡No podrás deshacernos! ¡Hazard war, arrago! ¡Viva, ¡Viva, Walfari! ¡Viva, Viva! ¡Los, nos, 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 nos! ¡Gracias! ¡Oh, no podrás deshacernos! ¡Se te deshacernos! ¡No te 세�as, nos, 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 nos. ¡Está te deshacernos! ¡Todo lo que nos, 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 nos堂os! ¡Los, nos, 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 nos. ¡Ax, se le deshacernos! ¡Los, nos, 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 nos! ¡Es falderín! ¡Suscríbete! 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 ¡It's Rona right! ¡Kenway, looking for trouble I assume! So you haven't lost your charm y los 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 las las ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!